En los Oscars no siempre va a ganar lo mejor. Se hizo mucha controversia en las nominaciones de los premios Oscars de este año porque Greta Gerwig, directora de Barbie, no estuvo incluida en la categoría de mejor director. ¿Por qué pasó esto? ¿Realmente no tenía la capacidad o no tuvo el talento que tuvieron los otros directores? ¿Hubo un tema de feminismo, un tema de que el discurso no gustó en la academia? ¿O realmente hubo un tema donde no la quisieron meter para mandar un mensaje claro a la industria? Lo que sí les puedo decir es que en este tema de los Oscars no solamente es la parte artística. En relaciones públicas hay una gran labor de cabildeo, de que los estudios hacen inversiones, se sientan con los del comité, hablan con ellos, presentan los proyectos, tienen atenciones. Hay muchos intereses como en cualquier entrega de premios que están jugando al momento de entregar los premios. Obviamente tampoco van a nominarte cualquier porquería porque están haciendo cabildeo, pero sí juega un rol muy importante para empujar en esa última instancia. ¿Qué pasó en esta ocasión? Nadie lo sabe. Lo que sí les puedo decir es que ese factor siempre juega un rol. Quieren los agentes que sus directores se posicionen, quieren que sus actores se posicionen para cobrar mejores contratos, para sus futuros proyectos, para cotizarse mejor. Por eso lo vemos en los trailers con el ganador del Oscar de tal, tal, tal. Entonces, hay una gran labor de cabildeo. ¿Aquí faltó cabildeo para la directora y para Margot Robbie? ¿O simplemente solamente cabildearon para la película? Lo dejo a ustedes para que lo interpreten. Dime qué opinas. Yo soy Beto Martínez, nos vemos a la próxima para seguir hablando de las grandes campañas de comunicación, relaciones públicas y mercadotecnia. ¡Gracias!